Estimados alumnos, soy José Luis González Montes Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a ser su profesor de Derecho Procesal I, junto con el profesor Gómez Sánchez, cuya presentación pueden obtenerla de su propio perfil de la asignatura, aunque en este momento les hablo en nombre de los dos a los efectos de la presentación de la misma. En este sentido voy a comunicarles a continuación las principales cuestiones que deben conocer sobre esta asignatura. Respecto del temario, trataremos en profundidad en este curso la función jurisdiccional, el proceso como instrumento de la jurisdicción, principios y formas del proceso, el derecho de los justiciables frente a la administración de justicia, el poder judicial, su función jurisdiccional, su composición y, en definitiva, el proceso como instrumento de la jurisdicción. Al comienzo del curso, les subiré al aula virtual la totalidad de los temas objeto de la asignatura para su mejor organización. En este caso, los temas son de mi autoría, específicamente confeccionados para la asignatura semipresencial. Igualmente, al comienzo del curso, subiré la totalidad de las prácticas que han de realizarse por los alumnos en relación con esta asignatura. Siguiendo el criterio habitual en este tipo de asignaturas semipresenciales, existe una importante reducción de prácticas, por lo que sólo deberán realizar siete de las que se plantearán como tareas dentro de la pestaña de evaluación. Estableceremos unos plazos de entrega de las prácticas que serán, no obstante, bastante flexibles. Todo ello se especificará debidamente tanto en la guía de estudio como en el calendario de la asignatura. Las distintas prácticas abordarán temas puntuales de la asignatura. En cuanto a la evaluación, las prácticas supondrán un 20% de la calificación, siendo el 80% restante el examen final de la asignatura que será presencial en las fechas fijadas por la universidad. Desarrollaremos una videoclase al mes en la que podremos tratar varios temas de la asignatura que serán previamente especificados. Acerca de las comunicaciones, por supuesto utilizaré la pestaña novedades y el foro general, para plantear cualquier tipo de cuestión relativa al curso que deban conocer la totalidad de los alumnos. También puntualmente pueden utilizar la herramienta correo electrónico. Para las tutorías, fijaremos formalmente en la asignatura unos días y horas estipulados para ellas a la semana. No obstante, me basta con que me envíen un correo electrónico para que podamos consensuar específicamente con un alumno concreto una fecha y una hora para tutoría, con independencia de las fijadas inicialmente, ya sea presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio que articulemos. Le doy pues la bienvenida y deseo despertar su interés en una asignatura apasionante. Mucha suerte y un cordial saludo.